hola gente cómo están los dejo con un vídeo corto y rápido como la mía así que bueno espero que les guste los quiero mucho y coman verduras chicos esto iba a hacer una animación de garris mollo pero la verdad creo que con ustedes pero perdido en la mercana en la cocaína está pero en otro planeta viniste barriete cósmico esto no 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 canto boludo sino que esto es gracia es que parecen perros ladrando los dos boludo chabón tengo un ascensor tengo un ascensor en garris mod llegame de ascensor llora traidora llora mi mamá por ahí no de nada si se le habrá pasado si pobre tu madre boludo no se jode con eso uy wiki 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 figgit somos cinco amigos yo de profesor nos robamos a los foros porque no somos que no somos chabón metí un pollo con un vino acá en el garris mod un pollo con un vino vino nico pase lo voy a poner hola nico pase hola 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 chicos pensé que me habían dejado solo concha de su madre dale nico sale esa improvisación vale estamos acá en el centro improvisando no corazón de enseguida sale pajero no vale copiar Corazón de seda Corazón de seda Yo acá en Garry's Mod tengo un chabón que lo puedo romper todo Muy bien, re divertido esto Nooooo, que bueno está Ya fue Nooo, mirá que wey es ¿Escuchó, Nico? Si, si Mira, mami Te das cuenta cuando... Pa' abajo, pa' arriba Pa' abajo Ven Ven Pa' abajo, pa' arriba Rápido Pa' abajo No, no, no No, dios Me robé esa gira Pa' abajo, pa' arriba Ven Ven Pa' abajo, pa' arriba Trostada, trostada Pa' abajo, pa' abajo Ven Ven Levantaré Levantaré Todo Con el flow que tengo Pasito, perro Aaaaaaah El pensó, perro Tap Levantaré 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 Colapso mental Levantaré Chabón Puse unos bichos que corren En cuatro patas Son re turbios, boludo Pasito, perro Que tapé, ron Que tapé, ron Que tapé, ron Que tapé, ron Ron Pasito, perro Ron Pasito, perro Ron Quiero una camioneta Ron, ron, ron Tu, tu ¿Cómo el tema que a vos te gustaba, Nico? Que no lo parabas de escuchar ¿Cuál? De Trump Uy, que onda Uy, que onda Nooo No sabe chabón, los pieles Cabón te garré el modo, boludo Me voy a comprar una casa en vista de mi A la cosa que tiene No, no, la verdad No, no, la verdad Mucho hay una monja chapata con un judío Así que, bueno Esto fue todo amigos Para, para, para Esto fue todo amigos Suscríbanse al canal Coman verduras, cuídense Saludos a Nico Pase Y un saludo a... Coman poronga también Mirá el mono, eh Y coman poronga también A nombre de... De Juan Un beso Y suscríbanse a mi canal de Twitch Bueno No como vos quedes, ¿no? Eso Quiggy 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 Quiggy